muy buenas que hay people estamos acá como pueden ver en mi móvil y vamos a seguir con la siguiente aplicación de las que yo uso para editar que probablemente sea la más importante y es estamos hablando pues del grabador de pantalla del que yo uso para grabar es muy difícil iba a descargar otro no porque para poder ver bien las opciones porque si no están medio complicados pero creo que se va a poder hacer su review con esta misma aplicación no quería descargar otra porque estoy muy acostumbrado a usar esto entonces como podemos ver tenemos la típica no el pincelete con el que podemos dibujar en el vídeo mientras estamos grabando no saben que esto también lo pueden pueden dibujar luego en la edición pero mientras estamos grabando por ahí sea más cómodo no tenemos aquí una ruedita con cosas que podemos activar y desactivar en la misma grabación no hace falta cortar la grabación para salir como pueden ver mientras estamos grabando podemos hacer el fragmento siguiente del vídeo en gif podemos crear una transmisión que se muestran los toques que estamos tocando en la pantalla y después de activar la cámara no me lo voy a hacer porque son las 7 de la mañana y debo tener una cara de zombi tremenda entonces otra cosita que tenemos por aquí pues se iba a poder pero a ver capaz que si voy aquí así como pueden ver aquí tenemos este estas cosillas aquí tenemos como pueden ver estas estado lo agregaron hace poco no sé si recuerdan que yo les dije que en un momento grababa un vídeo y como que se cortaba no de la nada la aplicación se cerraba eso ya lo arreglaron obviamente porque es una aplicación que la revisan siempre y lo que agregaron ahora es la opción de ese archivo residual que quedaba antes cuando estaba grabando y se rompía el archivo por así decirlo te lo ponen ahora aquí como archivo corrupto y tú puedes repararlo y recuperar el vídeo eso es genial puedes recuperar el vídeo no que a estas alturas ya no importa porque eso es que perdí como que ya están perdidos ahora es más debería eliminarlos pero bueno decirles que como pueden ver estando aquí dentro si puede que la aplicación de como alguna que otra publicidad pero estando fuera no nos va a dar no es como por ejemplo movicen que nos llena de publicidad de pop-ups esto no bueno aquí tenemos la sección de la cámara que no la voy a tocar porque se me va a abrir la cámara y aquí tenemos las lo que vendría a ser las funciones de edición no pueden ver podemos este tanto editar un vídeo como fusionar varios vídeos es bastante intuitivo esto no hace falta en realidad mucha explicación sepan que este editor yo no lo uso pero sí es una muy buena herramienta para gente que no tenga por ahí mucho espacio como para instalar varias aplicaciones pues sepan que con esta sola van a poder editar no va a ser un mínimo de edición obviamente no va a esperar una edición al nivel de kinemaster pero sí es una edición bastante buena entonces luego aquí en el apartado de un buen verde engranaje tenemos activar el uso para permitirnos que tendremos consejos eso lo quité para que no me salgan pop-ups así en toda la cara como pueden ver podemos ajustar la resolución de vídeo de salida no o sea cómo vamos a grabar yo lo tengo al máximo 1080 no full hd aquí tenemos para la calidad del vídeo yo la tengo en automático pero ustedes pueden si quieren ponerla en otra pueden ajustar la mayor velocidad no por si ustedes quieren hacer un vídeo de algo como esto que estoy haciendo yo ahora por ejemplo que no ocupa gran calidad gráfica pues pueden bajarlo directamente poner al máximo en 30 o 45 fps y lo ven bien aquí tenemos este la opción de grabar audio que me parece genial que explique aquí abajo como pueden ver dice usa el altavoz porque ahora android no permite la grabación interna del audio hay otros que eso no te lo explican tú le apretas y como un sobremos luego te lo entera no aquí puedes ver la ubicación donde se va a guardar el vídeo pueden invertir los colores por si lo quieren no sé bueno reparar las habilidades del sistema eso es lo que yo les dije modo de grabación estándar bueno aquí pueden cambiarlo no pueden ponerlo en básico si lo quieren aún más fácil ocultar ventana de grabación lo que haría es que directamente nos manejemos desde esta barrita que está acá arriba no y nos ocultaría el pincel y la bolita que a mí en realidad me sirve la bolita porque veo cuánto tiempo voy grabando esta opción es la que a mí me sucede cuando se me cae el móvil cuando se me cae el móvil directamente tú cuando lo agitas cortas la grabación no entonces se me cierra la grabación no cierres la app cuando salgas de la ventana flotante esto está bastante bueno yo no lo tengo activado pero a veces y cuando voy a jugar alguna partida o algo esto lo que hace es nos tiene la aplicación siempre abierta no desde la barra de notificaciones entonces está bueno por ahí tú estás echando una partida o algo y no quieres salir para o sabes que te va a pasar algo o quieres grabar algo no o te está pasando algo entonces rápidamente bajan la barrita no ahí le das al play y empieza a grabar súper rápido desactivar la notificación emergente luego de tomar capturas de pantalla eso yo no lo tengo activado y directamente no tomó capturas de pantalla con esta aplicación directamente lo hago con la nativa del móvil no que le deslizó el dedo hacia abajo tres dedos perdón se los deslizó tocó con tres veces en la pantalla no sé si me explico a estas horas de la mañana ustedes saben que estoy medio medio deslizó tres dedos por la pantalla y se toma una captura de pantalla es súper sencillo tal vez explicándolo no tanto pero bueno luego aquí tenemos cuenta regresiva no si quieren pueden cambiar el tiempo desde la cuenta regresiva ocultar botón de grabación en una página de inicio eso también es para ocultar el botoncito este aquí tenemos el menú de herramientas que es el que teníamos también ahí abajo y aquí tenemos crear acceso directo de editor en el escritorio como les digo yo no uso este editor así que no lo tengo crear acceso directo de vídeos en el escritorio tampoco podemos elegir el idioma podemos ver la versión hacer preguntas y tal ver opiniones de otros usuarios y bueno y calificaciones y todas esas cosillas así que bueno como verán es para mi opinión el grabador de pantalla más completo y más versátil que tenemos ahora mismo en android es excelente yo no le tengo nada que decir en contra funciona súper bien salvo eso que en ese momento lo comenté que se me cerraba la aplicación luego no pasó más la hora que le meten bastante todas las semanas creo que me sale una actualización y la verdad que es bastante recomendable así que bueno poco más que decir de este grabador e hicimos la review con el mismo grabador se es muy bueno así que listo poco más se los recomiendo descargar lo que es muy muy útil así que hasta aquí un saludito y los dejo con el panda y 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 Gracias por ver el video.